Vamos a empezar. Encantado de estar conectados nuevamente con ustedes. Me llamo Paolo Lombardo, soy el responsable del máster en Dirección de Recursos Humanos en EUD Business School, profesor en los diversos programas, en los módulos y asignaturas que están relacionados con la gestión de personas en las organizaciones. Y eso hace fundamentalmente que todo cuando se preguntan aquí mis colegas y la gente que me conoce, ¿y ahora qué pasa con los trabajadores y las trabajadoras? ¿Qué nos va a ocurrir? Yo les respondo que si tuviera poderes de visión, seguramente ya les estaría dando el número de la lotería de Navidad, que es, ganaríamos y resolveríamos problemas. Por lo tanto, no, no hay ninguna, no hay ninguna adivinanza ni ningún arte mágico en lo que hacemos. En estos meses hemos estado fundamentalmente haciendo nuestro trabajo, pero hemos cambiado la localización del mismo. Ya no lo hacemos donde usualmente y utilizamos recursos distintos. Entonces, eso nos ha puesto en evidencia frente al mundo, porque yo tengo una responsabilidad, tengo que desarrollarla, pero ahora me han dicho las reglas no son las mismas. Y vamos a hablar de eso. Entonces, yo a esta charla de hoy y con, cuando, este, desde nuestro departamento de marketing me pidieron sobre qué quería hablar, yo les dije que yo quería hablar sobre la incertidumbre que existe en este momento, tanto a nivel de empresas como a nivel de personas que trabajamos. Entonces, en principio, yo voy a hacer una exposición relativamente corta, para los que me conocéis, sabéis que podría estar un buen rato, pero sobre todo, lo que me interesa mucho, 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 son vuestras impresiones y vuestras preguntas. Y ya sabéis que siempre lo digo, las tres primeras preguntas son gratis y a la cuarta ya hablaremos. Entonces, no nos entretengamos más y empecemos. Yo he titulado a esta charla, gestión de personas en tiempos de incertidumbre. ¿Y por qué hablo de gestión de personas en tiempos de incertidumbre? Porque, efectivamente, la incertidumbre está instalada en nuestra vida desde hace tiempo. Y desde hace tiempo lo digo porque no ha sido fácil, no ha sido sencillo entender qué tenemos que hacer para que las personas trabajen, se sientan bien, las empresas produzcan, los accionistas se alegren del resultado de su inversión y marchemos todos hacia donde queremos. ¿Ok? Voy a tener un momento que hacer una... Voy a dejar de compartir la pantalla un momento porque tengo el ordenador que no quiere avanzar. Entonces, voy a... Voy a probar una cuestión que seguramente nos está aquí... Perjudicando y vuelvo otra vez a compartir la pantalla. Y así... ¿Ok? Ahora sí... Vamos entonces a empezar. Estas son las cosas del directo. ¿Ok? Entonces, gestión de personas en tiempos de incertidumbre. El siglo XX marcó un cambio radical respecto a toda la historia anterior de la humanidad en lo que se refiere al desarrollo, al desarrollo de todo tipo, del conocimiento, de las herramientas, de las posibilidades y alcance que teníamos. Dos guerras mundiales, un montón de guerras nunca declaradas, aparición de las nuevas tecnologías y la inrupción. Todos los medios de comunicación que conocemos hoy prácticamente se popularizan y su uso se difunde de manera masiva. Yo podría estar un rato hablando de esto. ¿Ok? Entonces, cuando llegamos al siglo XXI, que es donde nos encontramos ahora, 20 años después, nosotros nos encontramos frente a una revolución industrial. Pero no es la primera, ni la segunda, ni la tercera. Esta es la cuarta revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial está caracterizada fundamentalmente por todo el desarrollo asociado a las tecnologías de la información. La robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la informática cuántica, la biotecnología, el internet de las cosas. Es decir, en menos de 20 años, nos encontramos en un punto de desarrollo digital que no existía anteriormente. Sin embargo, siendo el momento donde más cosas sabemos, ocurren cuestiones que nos hacen pensar por qué no podemos resolver determinados problemas. Y es que en realidad, nosotros estamos en este momento en lo que se llama mundo VUCA. VUCA es el acrónimo de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Que es, no es más que la relación que existe entre lo que se sabe sobre un determinado tema y la capacidad de predicción que tenemos a partir de los datos sobre determinados aspectos. Y resulta que en una circunstancia donde tenemos muchísima información y tenemos tantas experiencias que podemos hacer buenas predicciones, al lado, trabajamos con situaciones donde nos falta información y donde la posibilidad de hacer predicciones es bajísima o nula. Es en ese contexto donde yo empiezo a plantearme, y esto es, ubiquémonos, febrero del año 2020, que la aproximación de las personas en las organizaciones no se puede hacer sin tomarse en consideración algo que las empresas están introyectando. Y es que el cliente, es decir, los usuarios de cualquier tipo que cualquier empresa tiene, ya no están conectados, sino que resulta que viven en red o viven en la red. ¿Por qué? Porque internet ha tomado nuestra vida por asalto. Entonces, todos y cada uno de nosotros posee un smartphone con el que podemos perfectamente pagar el banco, llevar la gestión de nuestra salud, comprar billetes de avión y consultar el precio de un producto, simplemente tomando una foto en una tienda a la que acabo de entrar y me ha gustado una camisa o un objeto. Esa es una realidad. Entonces, para poder servir a los clientes de esas características, las empresas tienen que hacer cambios fundamentales. Y yo les voy a hablar de lo que se estaba haciendo en términos de gestión de personas. Lo primero que tenemos que tener claro es que todas las empresas, sin excepción, están viviendo o estaban viviendo una transformación digital. Esa transformación digital empezaba por tener claro que lo que hacían, es decir, la misión de la empresa, ya no estaba planteada en términos del producto como el centro de la acción. Ahora, el centro de la acción es el cliente, ¿ok? En segundo lugar, si el cliente es lo más importante, quien gestiona a los clientes son las personas. Por lo tanto, las personas son y tienen una relevancia fundamental dentro de las organizaciones. Y en tercer lugar, como trabajamos bajo parámetros de gestión, necesitamos asumir métricas, desarrollar medidas y procesar datos porque ahora tenemos datos para aburrir. Entonces, eso es una característica de la vivencia que las empresas están haciendo. unas muy avanzado y otras de manera incipiente. ¿Y qué quiere decir entonces las personas primero? ¿Cómo se traduce eso? Pues eso se traduce en que el área de recursos humanos cobra una importancia brutal. ¿Y por qué la cobra? Porque si tradicionalmente en los últimos 100 años hemos estado luchando por hacer entender a las organizaciones y al mundo que el área de recursos humanos se encarga o es responsable del desarrollo de los comportamientos sociales de las personas incluyendo las conductas de trabajo porque el ser humano sigue siendo humano en el puesto de trabajo y cuando llega allí no es una simple herramienta no es un simple instrumento es una persona un hombre o una mujer con una historia con unos con un sentimiento y con unas expectativas respecto a qué respecto al trabajo que va a desempeñar a la trascendencia del mismo a las relaciones que va a establecer esto todo es de una complejidad enorme y cuando esa persona empieza a tener una relación dentro de una organización esa relación no se limita exclusivamente al a la relación jurídica con un contrato de trabajo perdón trasciende esa relación porque esa relación también este es de carácter social se relaciona con otras personas y pensar que los hombres y las mujeres que trabajamos la mayor parte de nuestro tiempo con quien lo compartimos son con los otros trabajadores y trabajadoras dentro de una empresa y después con los clientes y con los proveedores más que con nuestra familia más que con nuestra iglesia más que con nuestro con nuestro grupo de amigos este o o nuestros grupos sociales esta es la realidad y el ámbito de lo social tiene una importancia muy grande la parte digital nuestras redes sociales esa definición del área de recursos humanos se ha traducido en entender que desde la perspectiva de la empresa todo trabajador cumple un ciclo de vida ese ciclo de vida empieza por la búsqueda que hace la empresa de ese talento o de esa persona por algo que tiene y lo tengo que traer lo tengo que reclutar lo tengo que inducir desarrollarlo y retenerlo hasta cierto punto porque hay un momento en que igual que se estableció el vínculo el vínculo se rompe y el vínculo se puede romper a los seis meses o a los 40 años en la época de la globalización hay cosas que cambiaron cambiaron por ejemplo la idea de que un puesto de trabajo en una empresa era para siempre la realidad es que en muchas ocasiones estamos rotando pero no por cualquier razón distinta a la voluntaria porque yo estoy buscando una oportunidad en una empresa con una serie de características y soy consciente de que he cubierto un ciclo o la empresa trabaja de manera adecuada y sencillamente intenta en la medida de lo posible que aquellas personas que cumplan el ciclo o su ciclo de desarrollo su ciclo de vida laboral se desvinculen en el momento en que corresponda bien entonces este ciclo de vida del colaborador lo que ha hecho desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos es convertir a recursos humanos en un acompañante de los diversos procesos que gestiona ¿quién? los mandos naturales de la organización quien lleva a cabo la selección de personal desde el punto de vista de la decisión es la unidad que está contratando no es el área de recursos humanos quien decide que plan formativo va a desarrollar la persona es el responsable de área no es recursos humanos recursos humanos lo que está haciendo en ese sentido es ser un especialista asesor y entonces ¿a qué se dedica la gente de recursos humanos? pues la gente de recursos humanos nos dedicamos a trabajar el talento y para que nos entendamos talento es un nombre que representa una idea de valor que tenemos cada una de las personas a mí me gusta mucho la definición que hace Pilar Jericó una de las especialistas españolas más importantes en estos tiempos sobre este tema porque Pilar Jericó lo que nos dice fundamentalmente es el talento es aquello que permita a una persona pasar de ordinaria a extraordinaria en el sentido de que el talento es lo que nos va a impulsar a ser mejores a ser reconocidos y las empresas cada vez tienen mayor conciencia de la importancia que el talento tiene esto es de que busco personas con potencial para encargarme de estimularla para que ese potencial se ponga al servicio de la organización y de la propia persona entonces en ese sentido será talento todas aquellas características que tenemos los seres humanos que nos van a facilitar o permitirnos comprometernos en la búsqueda de los mejores resultados que una organización puede tener no quiero simplemente trabajar quiero que con mi trabajo se trascienda y entonces en ese sentido la labor del área de gestión de personas y aquí cambio el approach ya no uso el término recursos humanos aunque no lo voy a dejar o lo voy a abandonar para siempre porque en la inmensa mayoría de los contextos este término sigue siendo el que mejor alcance tiene pero en realidad el talento no es un recurso el talento es una cualidad y entonces en ese sentido si esa es una cualidad inherente a cada una de las personas ¿a qué se dedica la gente de recursos humanos? a hacer que ese talento aflore a que esa persona encuentre en la organización aquello que le permita o facilite que el talento surja se muestre tenga efecto y sirva para obtener reconocimiento y para la empresa mejorar su reputación ¿por qué? porque va a aludir en su forma de ver y en su forma de ser frente al mundo que además tiene a personas talentosas lo malo es que en marzo de 2020 se nos aparece un una situación una pandemia a nivel mundial COVID-19 coronavirus y de repente para mediados de mes esto va variando por países estábamos todos en casa pero estábamos todos en casa por decisión gubernamental desde el año 1918-19 del siglo XX no había habido a nivel mundial ninguna instrucción para que sociedades enteras dejaran de hacer lo que estaban haciendo en los entornos naturales y sencillamente se recluyeran para evitar la enfermedad y la muerte y aquí hay como una pausa esa pausa es que lo que veníamos haciendo prácticamente todos sufrimos una sacudida un momento pero hubo una cosa que desde el punto de vista de las empresas en el 18 no existía esa posibilidad y aquí en el 2020 sí existía es verdad nos dijeron que nos quedáramos en casa pero nos dijeron que trabajáramos allí el teletrabajo se convierte en una norma para todas aquellas personas cuyas empresas se pueden permitir que ellos teletrabajen para que os hagáis una idea a mediados de febrero 2020 de acuerdo a los datos de la Unión Europea escasamente un 5% de los trabajadores se encontraban en condición de teletrabajo es decir entendamos teletrabajo como en vez de ir a la oficina o al espacio físico que la empresa designa o asigna para desarrollar mis tareas esto ahora lo hago en casa pero además y en muchos de ustedes posiblemente lo han vivido no solamente los confinaron sino además les dijeron ¿tienes ordenador? sí bueno no ¿qué tienes? tengo un smartphone bueno nos va a valer pero no estabas confinado solo tú estaba confinado tu hijo que ya no podía ir al cole pero al que le siguen las clases está confinada tu pareja o tus padres o las personas es decir el espacio de trabajo ya no es el espacio de trabajo ahora en tu casa tienes que encontrar ese espacio de trabajo y díganme si no ¿quién de ustedes no ha convertido su mesa de comedor en el escritorio por horas? ¿o quién tuvo que improvisarse la pared de atrás para de repente si tenía una teleconferencia hacer una cosa bonita yo puedo decir por ejemplo que yo vengo desde hace muchos años dando clase online para nuestros alumnos y alumnas que se encuentran en esa modalidad y que se forman en nuestra escuela pero yo soy un mínimo porcentaje de los profesores que damos clase online la mayor parte de los profesores dan clases presenciales y de repente las clases presenciales pasan a ser clases online y así podríamos ir un ejemplo tras otro tras otro tras otro de repente los restaurantes han tenido que empezar a elaborar sus productos pero esta vez no para servirlos directamente en sus comedores sino para enviarlos a casa de sus clientes utilizando para ello mecanismos propios o este empresas que tienen o se dedican a tal fin o propósito esta es la realidad y esto es desde marzo hasta hoy entonces eso es que significa significa señores que lo que nos está pasando representa retos retos importantes retos fundamentales que tenemos que atender tanto las empresas como las personas no es un asunto que se lo ventila o solamente le cae a una parte ¿por qué? porque en realidad ha habido un resultado real la inmensa mayoría de los teletrabajos de los teletrabajadores y teletrabajadoras han trabajado igual o mejor que lo hacían en presencial y ojo los sistemas de control están literalmente en pañales y eso ¿qué significa? significa que hemos puesto de nuestra parte resulta que de repente yo que utilizaba el ordenador en un 30% de mi tiempo de trabajo he pasado a usarlo en un 70% no ha sido fácil no ha sido una balsa de aceite pero los resultados son asombrosos donde muchas muchos directivos creyeron que no iba a ser posible el resultado es un resultado positivo ahora ¿qué significa esto? significa que evidentemente una vez que hemos dejado de estar confinados algunos pensaron que volvíamos al pasado a febrero de este año ahí no vamos a volver y no vamos a volver porque sencillamente la incertidumbre continúa ¿cuáles son los retos que tienen que enfrentar que enfrentan las empresas hoy? en primer lugar las empresas tienen que atender a su responsabilidad social no pueden perder el foco respecto a lo que estamos haciendo y a la contribución que este hacemos a nuestra sociedad el siguiente elemento es que dado que ya no hay una emergencia sino que estamos estabilizándonos tengo que hacer un inventario y una valoración de los recursos que necesito para que ese cambio de escenario siga siendo positivo en tercer lugar tenemos que trabajar y esto si es algo que inquieta mucho a los especialistas de recursos humanos o de gestión de personas en las organizaciones es los costes emocionales que de alguna manera podrían trasladarse de manera negativa y afectar al trabajo porque si de este confinamiento todos hemos salido tocados no necesariamente hay que enfermarse para sentirse afectado porque porque nos cambiaron nuestra forma de ser y de hacer algunos de ustedes podría perfectamente contar los días que hace que no toca a otro ser humano que no sea alguien con una relación muy estrecha hemos dejado de dar la mano hemos dejado de saludar con besos y donde va toda esa emoción que se gestiona ahí en alguna parte está hemos consumido pantallas como nunca lo habíamos hecho si yo antes veía la televisión y estaba en el ordenador pero es que ahora la pantalla del ordenador es mi ventana al mundo y eso que significa significa que yo como empresa me tengo que preocupar porque el estado anímico no puede ahora porque ahora ya la adrenalina baja ya no hay urgencia y entonces aquí todo esto si no lo gestionamos adecuadamente puede afectar seriamente la productividad eso significa que los ambientes laborales cambian y hay que gestionar ese nuevo ambiente laboral y sobre todo tenemos que ser resilientes debemos buscar el lado positivo a la situación porque si entramos en la depresión las empresas que entran en depresión desaparecen pero sobre todo la regla de oro mantener los niveles productivos al menor coste posible porque evidentemente hay un desequilibrio y en ese desequilibrio nosotros lo que tenemos que intentar es que desde la perspectiva de lo que representan los costes de personal esos costes de personal se mantenga estabilizado esto es lo que demanda para las empresas y para los colaboradores para los trabajadores y las trabajadoras lo primero hay que ser y hay que fomentar la adaptación hay que estar abierto a este cambio porque tengo dos formas de hacerlo me puedo quejar me puedo enfadar me puedo amargar o sencillamente puedo decir voy a buscar la mejor manera de un ejemplo tan tonto como la silla del escritorio la silla la mesa de tu casa no es tu escritorio y la silla en la que te sientas a comer no es la silla de tu escritorio ahora estás usando la silla de tu comedor como silla de escritorio si yo me planteo que o me cambian la silla o yo voy a ser muy infeliz yo tengo un gravísimo problema entonces tengo efectivamente que entender que lo mejor que me puede pasar es tener una silla lo siguiente que nos está pasando es que y esto es universal todos nos encontramos mejor en aquello que conocemos y abandonar nuestra zona de confort nos demanda un esfuerzo nuevo de adaptación y si en vez de que en vez de que esa abandonar esa zona de confort no sea un problema sino trabajarlo como si fuera una oportunidad hay que salir de la zona de confort la prueba está en que hemos avanzado y lo hemos hecho inclusive mejor de lo esperado entonces no es verdad que necesitamos que las reglas estén perfectamente establecidas que soy yo el que tiene que tener disposición para efectivamente decir bueno y ahora vamos a buscar esta forma la tercera es una pregunta que nos hace mucho se puede hacer todas las tareas desde casa y esto tiene la frase típica de un psicólogo o de un economista depende si tú te dedicas a fabricar hamburguesas y fabricas hamburguesas en la cocina de restaurante o perdón elaboras hamburguesas fabricas elaboras hamburguesas en una cocina de restaurante o las elaboras en la cocina de tu casa pues evidentemente habrá diferencias por el alcance de las herramientas o la adaptabilidad de las herramientas pero en realidad tú podrías perfectamente cocinar desde casa pero hay cosas que no se pueden hacer por ejemplo no puedes fotocopiar cuando no tienes una fotocopiadora entonces esto siempre la respuesta va a ser todas las tareas no aquellas que son susceptibles de tener una adaptación desde el punto de vista de los recursos con los que cuento si llamamos recursos al ordenador a la conexión internet etcétera etcétera el periodo de adaptación esto es interesante porque la adaptación es un proceso natural ante la novedad la novedad tiene un impacto pero luego empieza a establecerse una serie de pautas que buscan efectivamente el acomodo cuando digo acomodo significa efectivamente utilizar los recursos de manera óptima entonces la demora en adaptación va a ser la misma de siempre días arriba días abajo si en un nuevo puesto de trabajo en una nueva organización te toma cuatro meses entre cuatro y seis meses la adaptación piensa que ahora dependiendo de los recursos que vas a tener que usar etcétera etcétera esa adaptación también va a ser por ejemplo una cosa que se ha observado en los estudios de diversos autores en estos meses es que ha habido un aumento y un descontrol del tiempo de trabajo la inmensa mayoría de las personas que han teletrabajado han trabajado más en términos de cantidad de tiempo invertido y eso significa que las claves asociadas a horario de trabajo versus horario de descanso se han difuminado porque hemos cambiado el entorno y cuáles van a ser esas consecuencias en los periodos de adaptación que evidentemente yo tengo que volver a desarrollar unas nuevas pautas de aprendizaje que me permitan controlar tiempos recursos etcétera por ejemplo si tenemos que hacer una conexión desde la desde nuestras con nuestra conexión a nuestro servidor pero ahora lo estoy haciendo con la conexión de mi casa que compartimos cinco y que es doméstica y maneja un ancho de banda mucho más pequeño pues evidentemente la lentitud va a ser mayor las latencias por ejemplo entre las solicitudes que hacemos a través de los programas y las respuestas eso se va a ver afectado el reto de la supervisión el reto de trabajar sin supervisión antes la respuesta C era sí porque esto de la supervisión este es un malentendido para quien cree firmemente que todo todo trabajador necesita que sea supervisado todos necesitamos ser supervisados desde el director general hasta el último pero en las estructuras organizacionales lo que hemos ido es intentando en la medida de lo posible que hayan personas cuya responsabilidad es gestionar a grupos pequeños o menos pequeños y que lo que efectivamente queremos es que haya orden y que haya sistema entonces ¿somos capaces de trabajar su supervisión? sí en teoría sí pero lo que tenemos es que buscar y esto es responsabilidad de la empresa nuevas formas de supervisión ¿por qué? porque yo no estoy allí para verte es como esta clase donde estáis ahora en este momento conectadas 42 personas creo que una de ellas soy yo 41 y yo estoy hablando con ustedes como si ustedes estuvieran enfrente de mí ¿por qué lo estáis? pero en realidad cada uno de ustedes está en un lugar y yo tengo que por fe entender que tú estás viéndome cuando en realidad tú podrías perfectamente estar mirando a la tele o al balcón y tener los cascos puestos los altavoces y estar escuchándome pero yo no voy a asumir en principio que tú no vas a funcionar porque la responsabilidad de la supervisión es de la empresa yo tengo que desarrollar los mecanismos y entonces la respuesta es si seremos capaces de trabajar sin supervisión pero la supervisión no va a desaparecer lo que va a haber es una reconfiguración del rol de supervisor y de los procesos que se delegan y de la autorresponsabilidad porque igual que puedo trabajar sin supervisión lo que significa es que incrementa la responsabilidad que tengo sobre lo que hago y mejora la productividad esta es una respuesta una pregunta trampa la productividad no tiene una causa tiene muchas causas pero ese impacto inicial que vivimos en meses marzo abril mayo eso si no hacemos algo no se mantiene en el tiempo la productividad puede haber aumentado pero al volver a encontrar la nueva estabilidad la productividad puede ajustarse a la baja lo que tenemos es que entender que la empresa espera que seamos productivos la manera en que lo hemos venido haciendo no espera un milagro pero no espera un descalabro ¿por qué? porque ese es un problema que hay que atender entonces mejorar la productividad significa que probablemente y esto es una de las cuestiones que desde la perspectiva de las legislaciones se prevé vamos a acompañar la gestión del tiempo con la flexibilidad ¿por qué? porque la flexibilidad en términos de los tiempos que voy a poder trabajar y de las condiciones de trabajo me va a permitir efectivamente mejorar mi productividad con los ajustes que correspondan entonces perdonad que aquí no sé qué ha pasado Miriam dime ¿sigues viendo la presentación? hice algo y no sé qué es ah ya ok perdonen ¿hay preguntas hasta ahora? ok vamos a hacer aquí bien perfecto ok vuelvo a compartir con ustedes entonces la presentación gracias mil entonces ¿qué es lo primero que tenemos que intentar? y esto no es solamente responsabilidad del área de gestión de personas también de cada uno de nosotros necesitamos desarrollar competencias digitales van a exigirlas las empresas y nosotros tenemos que ser conscientes como trabajadores y trabajadoras que tenemos que reforzarla uno hay que mejorar nuestro conocimiento digital estemos donde estemos ojo va a depender de lo que hacemos va a depender de los programas que utilicemos pero lo digital no se va a ir y hay exigencias desde el punto de vista del trabajo que están relacionados con el conocimiento digital dos tenemos que procurar que la gestión de la información sea óptima hay que saber qué canales hay que conocer qué herramientas y sobre todo tenemos que buscar la manera de que ese flujo de información se canalice óptimamente para que alcance este a aquellas personas o aquellas instancias donde la información tiene que llegar en tercer lugar tenemos que manejarnos ya no tanto del conocimiento sobre los medios digitales como del uso de las herramientas de comunicación digital para decirlo de otra manera tener identidad digital significa que yo debo estar en espacios leas redes sociales donde establezco relaciones con otras personas facebook twitter linkedin pinterest instagram y podrían seguir un rato hay que decidirlo y ojo aquí la comunicación digital va en dos vías por un lado la vía de lo personal y por otro lado la vía de lo profesional y lo que tengo que hacer es buscar la manera de que una equilibra la otra por ejemplo si alguno de ustedes de los que me estáis escuchando estoy en twitter una de las cosas que se observa es la alegría de muchísimos usuarios convertir verter perdón en esa red social frases palabras que representan pensamientos terribles o propuestas de acciones que son absolutamente deslenables amenazas este descalificaciones etcétera etcétera pues resulta que si yo soy un ser digital con identidad digital y voy a un proceso de selección de personal las buenas personas del área de atracción del talento van a averiguar qué hago yo en las redes sociales y si lo que encuentran de mí son insultos amenazas etcétera las probabilidades de que me contraten bajan no porque yo no tenga libertad de expresión y de pensamiento sino porque yo tengo que asumir las consecuencias patrimoniales de mi libertad de acción de mi libertad de expresión y de mi libertad de pensamiento entonces no nos puede llamar la atención que de repente haya personas porque las hay que han perdido oportunidades de empleo por lo que en las redes sociales está en las redes sociales una de las cosas que hay es que lo privado tiene que ser privado y lo público tiene que ser público pero yo tengo que ser consciente de la trascendencia que tiene hay que aprender a trabajar en red igual que antes exigíamos trabajar en equipo una de las exigencias que nos están haciendo es el trabajo en red hay que tener disposición al aprendizaje hay que desarrollar visión estratégica hay que tener liderazgo en red y sobre todo hay que trabajar muchísimo nuestra orientación al cliente seamos quienes seamos y estemos donde estemos dentro de la organización por lo tanto que nos queda nos queda si somos responsables dentro de las organizaciones asumir el liderazgo para la transformación digital lo que venía a una velocidad hay que acelerarlo porque porque las posibilidades de tener que volver a estar confinados probablemente no por un decreto de gobierno sino por una serie de razones de naturaleza estratégica de la organización sea posible y entonces aquí viene otra vez la realidad del teletrabajo ayer aquí en España entró en vigencia este el real decreto 28 barra 20 del 22 de septiembre del trabajo a distancia es decir las empresas tienen ahora de común acuerdo con los trabajadores la posibilidad de efectivamente convertir el teletrabajo no en una excepción sino en una regla del trabajo pero las empresas no pueden perder el paso y no quieren perder el paso entonces lo que tenemos que hacer es efectivamente asumir nuestra responsabilidad y asumir el reto de liderar y como se puede liderar se puede liderar desde la acción y se puede liderar desde la relación porque si esos dos elementos no están presentes no hay liderazgo no hay líder sin seguidores y sobre todo en tiempos de incertidumbre la presencialidad nosotros le tenemos que buscar un mecanismo que lo suple aunque no lo sustituya no lo tenemos no lo vamos a cambiar el valor de las personas sigue siendo el valor de las personas pero con determinadas personas con las que yo tenía un contacto cerrado y diario ahora ese contacto se va a tener que redefinir ¿para qué? porque puede que por razones objetivas el tiempo por ejemplo de contacto se reduzca pero la calidad se tiene que mantener siguiente cuestión esto nos impulsa a la idea de que igual que trabajo con personas que conozco también me va a tocar trabajar con personas que no conozco la empresa por ejemplo contrata personal pero yo estoy en casa teletrabajando eso significa que mi nuevo compañero de trabajo yo no lo he visto en mi vida y probablemente me entere que ha entrado porque veo en la intranet que hay una nota damos la bienvenida a Paolo que se acaba de incorporar pero resulta que yo que tengo 15 años en la empresa voy a venir a conocer a Paolo dentro de 6 meses aunque pueda que empiece a tratar con él en el día al día siguiente ¿ok? entonces ¿eso qué significa? significa que por una parte necesitamos que nuestros directivos y nuestras directivas en algunos momentos adopten roles de coach y en otros momentos adopten roles de mentores ¿por qué? porque a la gente necesita apoyar y esto es diferente a supervisar cada uno de nosotros necesita que la organización se ocupe y se preocupe por nosotros y si somos nosotros los que estamos liderando nuestros seguidores van a dejar de tenernos en cuenta si nosotros no tenemos presencia y como ya la presencia no puede ser física hay que buscar otros medios por lo tanto formas de hacerlo promoviendo la innovación y promoviendo el cambio cultural porque y aquí viene otro mito la cultura de la empresa sigue siendo la misma no ha dado tiempo a que cambie esta revolución de la pandemia COVID-19 simplemente lo que ha es ha movido los cimientos pero la empresa sigue siendo la misma los jefes siguen siendo los mismos y estamos dedicados a lo mismo solo que ahora lo hacemos de manera distinta entonces ¿eso qué significa? significa que yo tengo que efectivamente adaptar la cultura a la realidad de la organización a la gestión autónoma de mi tiempo a la distribución de tareas a la relación digital con mis compañeros etcétera 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 y eso se hace exactamente como cualquier otro cambio cultural planificado hay que crear ese sentido de urgencia con unos líderes que apoyan ese cambio roles que se definen mucho aprendizaje mucha formación hay que ajustar los sistemas de recompensa y hay que crear nuevos símbolos de historia nuestra empresa se puede decir antes del COVID y después del COVID igual que nuestra escuela antes y después o nuestra universidad antes y después ¿por qué? porque hay una marca entonces una de las características en las culturas de las empresas que las las culturas de las empresas necesitan su propia mitología su propia relato ese relato hay que seguirlo escribiendo y eso significa que lo que ya venía pasando antes se va a reforzar el antiguo paradigma de lo importante es el producto aquí se trabaja a corto plazo y este la idea es que los jefes mandan se cambian por la idea de que efectivamente lo más importante es el cliente y lo siguiente más importante son las personas y que lo que vamos a hacer o vamos a buscar es entender esa dinámica para hacerla productiva y sobre todo hacerla ganadora para lo que la empresa para lo que la empresa hace y para lo que las personas hacen esto no va a cambiar de hecho va a hacerse todavía más fuerte porque la idea es que el sostén y esto sí es un resultado que la inmensa mayoría de las empresas con empresas con diversos tipos de cultura y diversos grados de madurez cultural afirman los resultados que han tenido los buenos resultados se debe a las personas no a los ordenadores que pudieron llevarse o a la a los programas que les instalaron se refiere a la gente a esos hombres y a esas mujeres que han estado haciendo ese trabajo yo pongo el ejemplo más clásico que puede ser el de la persona que vive sola o vive con una sola persona hay historias increíbles de familias de cinco o seis personas donde papá y mamá trabajaron o teletrabajaron y hicieron lo que le tenía que hacer ojo y no habían tres tablets ni dos ordenadores uno o dos smartphones y los niños estudiaron y aprobaron papá y mamá trabajaron además de la compra la limpieza no sé cuánto etcétera 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 todo lo demás que es la vida de familia entonces señores las personas lo primero sean consumidores sean empleados sean socios y sobre todo sobre todo en tiempos de incertidumbre tenemos que ser audaces esto esto nos tiene que permitir seguir avanzando y en términos de gestión de personas todavía más porque el talento lo poseemos nosotros estemos dentro o estemos fuera de la organización si estamos fuera nos van a buscar y si estamos dentro nos van a cuidar o nos deben cuidar ¿por qué? porque ahora las personas que estamos en las organizaciones tenemos un conocimiento más y una vivencia más que antes no teníamos y eso lo estamos poniendo al servicio de la organización hay que seguir desarrollando competencias digitales hay que desarrollar y aprovechar las nuevas oportunidades que nos están presentando sigue el cambio cultural digital lo digital no se va a ir esto no es el cuento de la criada ok las distopias y esas cosas son fantásticas en literatura o en el cine o en la tele pero en realidad las empresas si quieren mantenerse van a tener que seguir haciendo lo que hacen y adaptarse y igual pasa con las personas y el trabajo por mi parte muchas gracias y quedo a vuestra disposición con las preguntas que tengáis ay este eso ay Danilo muy fácil sencillamente le pones enfrente la realidad lo que él no aproveche lo va a aprovechar otro lo va a aprovechar otro te voy a poner un ejemplo por ejemplo en España el sector turístico está tocado ok y los por ejemplo los dueños de restaurantes dicen si esto no funciona vamos a tener que cerrar pero se sabe que donde cierre un restaurant se va a abrir otro porque resulta que las situaciones de naturaleza coyuntural están dándose una tras otra lo que tenemos es que efectivamente buscar o manejar son claves de cómo hacerlo como una persona que es anticuada a qué le tiene miedo enfréntala a sus temores esto es como decir por ejemplo creo que en febrero o marzo teníamos instalados en los ordenadores nuestra pasarela de pago debíamos tenerla un 20 un 25% y una de las medidas que toman los gobiernos en España lo tomó fue vamos a reducir el circulante la moneda se van a estimular los pagos de los pagos digitales y de un día para otro los bancos cambiaron este los los topes para no tener que pedir la clave alguien se ha preguntado por qué esto no se había hecho antes porque no era necesario entonces eso lo que significa es que efectivamente lo que tenemos es que seguir trabajando seguir trabajando y sobre todo no desfallecer porque si tú tienes a alguien que está enfrente y lo creen mira en algún momento tú dirás mira yo te dejo sigue con lo tuyo y que Dios te proteja ok esto es por ejemplo la vanguardia contra la tradición la vanguardia siempre va a querer arrasar y la tradición va a querer no moverse la tradición siempre pierde decía María Mercedes como todo en la vida sabes que los absolutos no existen y España no es uno de los países más abiertos hasta ahora a a la transformación digital los informes en general estaría vamos a decirlo sobre la media porque quien lleva la voz cantante son los países bálticos y los países escandinavos en términos de desarrollo pero y en recursos humanos vamos atrás con respecto a las otras áreas a marketing a producción etcétera etcétera a no trabajar alerte entonces a José yo espero que si esto probablemente Miriam sepa más que yo si hay si queda grabado y si hay disponibilidad de acceder otra vez a la presentación nos está diciendo que sí efectivamente ¿qué otra pregunta? ¿otra duda? pues bueno una de las cosas que reconozco que todavía me cuesta mucho son los tiempos no es lo mismo cuando tú estás en nuestras aulas y de repente le dices bueno ¿qué pregunta? y haces un paneo así de la mirada a cuando sencillamente te quedas ahí esperando a que el chat se active pero nada vamos a seguir señores que la incertidumbre no nos paralice ah Regina te agradezco mucho el feedback lo consideraremos de cara al uso de los instrumentos ¿vale? ah vale la pregunta ah que diga la pregunta la pregunta vale 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 dígame en cuanto al onboarding online sí señor el onboarding va a ser a ver el onboarding va a depender si establecemos lo que la ley establece el onboarding va a hacerse presencial y lo que vas a tener que incluir en el onboarding son los procesos de gestión del trabajo en en otro entorno o fuera de la oficina entonces vas a tener que incluirlo cómo se manejan qué redes qué herramientas vas a utilizar el tipo de equipo etcétera etcétera y sobre todo y aquí ahora la legislación ya lo está estableciendo dependiendo de si tú haces llegar al si tú haces llegar la si tú entregas la el instrumental por ejemplo el ordenador o si la persona tiene el ordenador suyo que es el que pone a disposición Regina no no entiendo estoy buscando voy a mirar en el chat lo de la pregunta legal porque no sé a lo que te refieres ok no sé si respondí a tu pregunta José sobre el onboarding ok bien muy bien lo que hay no hay que desfallecer y sobre todo hay que tener hay que ser realista ok yo creo que una de las cosas que además nos ayuda ahora es las emociones están muy oscilando mucho entonces lo que hay que hacer es como contenido y ni ni el teletrabajo solo es magnífico ni la presencialidad sola es magnífica porque si no fuera mejorable qué sentido tenía lo que hacemos o lo que decimos entonces lo que tenemos es que buscar la manera de seguir avanzando es verdad nos falta mucho por hacer por ejemplo una de las cosas que se tienen que trabajar mucho es el encuadre de los tiempos de trabajo se tiene que trabajar muy bien por ejemplo todo lo que son los controles y la data de control cuando digo la data de control es qué datos vamos a recoger cuando yo voy al trabajo mi jefe no necesita ningún registro porque me está viendo verdad pero cuando yo me conecto remoto mi jefe si necesita saber no solamente que estoy conectado sino que el que está conectado sea yo porque no vamos a hacer no nos vamos nosotros no nos podemos mentir entre nosotros pero es que podría darse el caso de que alguien se conecta presuntamente a trabajar y no es la persona y si nos dice míralo con todas las todas las todos los sistemas de autentificación de la identidad estas son retos que las empresas tenemos que asumir entonces lo que tenemos es que sencillamente seguir y va a ser va a haber momentos y vamos a tener que hacer ajustes y antes como decía Danilo algunas empresas van a ir a una velocidad y otras van a ir a una velocidad mucho menor esto es darwiniano si no te adaptas no sobrevives y eso está demostrado en la historia de la empresa muy bien pues por mi parte gracias a EUDE y gracias a ustedes sobre todo por el espacio que me habéis dado este efectivamente José gracias de verdad tenéis mi correo electrónico los que habéis tenido con algunos si no es paolo.lombardo arroba docentes.eude.es y ya sabéis tres preguntas gratis la cuarta se verá que tengáis una feliz semana y cuidaos mucho lo más importante hasta una próxima oportunidad de la